Soy Fernando Pascual, soy instructor de defensa personal y mi función es enseñar a las personas a poder salvar tu vida en una situación de riesgo. Muchas veces nos enseñan a sobrevivir en cuanto a lo psicológico, en cuanto a lo social y no en cuanto a lo físico. En estas clases de defensa personal enseñamos a sobrevivir. Soltarse de un agarre, zafar de sujeciones, resistir un golpe, poder caer como para poder escaparse. Es probable que en los cuentos de Disney hayas visto que te tiene que venir a rescatar un príncipe azul, pero esa no es la realidad. El mundo está lleno de prejuicios. Con esto de la defensa personal también existen prejuicios. Muchas veces se piensa que va a ser una pelea callejera, pero esto no es un entrenamiento para una pelea. Es solamente el entrenamiento para poder salir de un ataque físico. Cada vez más organizaciones que asisten a víctimas de violencia de género abren sus puertas a este tipo de actividad. La naturaleza nos hizo a todos débiles por igual, no importa la fuerza o el tamaño. Todos tenemos debilidades, todos tenemos puntos débiles. De los otros nadan sin traspiés y sin por qué... ... ... ...